Yo creo que el metal del horno No lo sisaron hace rato Ya, eh ¿Los hornos lo recogimos o no lo han sisado? Yo no sé si lo recogimos o no lo han sisado, Loc Yo creo que no lo han sisado Tore, no tiene nada de azufre y piedra Piedra la han gastado en la casa Pues la acaban de levantar y a azufre me he traído Dos K y pico de pólvora y el guille lleva azufre Seis K sin quemar y un K y medio Para quemar Abarcamiento, espera Espérate, bro, si me voy a llenar Aquí hay que llevarse ahora las cajas La tier 3 Y poco más La tier 2, perdón Y ahora lo del horno Ahora venimos por lo del horno Pero yo creo que el que más sale con EOCA Es posible que haya pillado el horno en metal Y se lo ha hecho con eso A mí me mató uno también Con EOCA el cabrón Madre mía, escucha Guille, mira Si lleguen a cerrar todas las puertas Mira lo que no No los raideamos ni de coña No los raideamos ni de coña, bro Mira Ala, estos son Para que veáis Proplayers Estos son proplayers La escalera me la llevo Que está la vida muy cara ¿Vamos raide la casa aquí al lado, Guille? Voy a pillar madera Para poner acá más Ah, ¿qué falta de allí? Nada, ¿no? De allí Creo que nada Esta base Dudo que haga esta base Esta base no es la mía, tío Bro, ha venido el oso Y otro a mí, bro Amigo mío Son los dueños de la base Han venido a defenderla Me ha venido Ha venido a mí otro también ¿Os acuerdas que hace unos meses Dije que me lo iba a comprar? ¿Por qué creéis que no me los compré? Mira, tarjeta roja y todo, bro 1200 de azufre ¿Puedo apretar al Mario? Sí, lo voy a apretar Cajía Cajía de compuenecilla Si yo me lo iba a comprar Hace ¡Hala! WTF, bro Pilla, pilla, bro Pilla, pilla, pilla Te los compuenecilla Me voy a ir para casa Voy a ver si puedo hacer pinchos Pero no creo Cinco cuchillas Yo tengo cuchillas, bro ¿Sí? Sí No me estarás trolleando No, tengo seis Ah, vale De la casa esa, ¿no? Claro Vale Sí Cuchillo ¿Sí? Sí No me voy a ir 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 Voy a hacer puertas de garaje Codes ¿Pillaste madera, Guille? Sí, ahí he dejado Vale Cristales Voy a hacer cuatro Pa' la entrada Y puertas de garaje me da pa' otra más Lo vamos a hacer ya que estamos Ya estamos engranaje Listo, y ponemos los pinchos que todavía no hemos puesto Bro, no sé si meterle cuatro pepos estos de encima Porque mañana nos van a poder molestar, ¿no? ¿Le metemos cuatro pepos? ¿A quién, bro? En los de justo encima Que esta tarde han estado, venga, vení Justo encima, no sé quién dices, pero vamos Ahí he dejado abajo, he hecho Justo subí la montaña aquí y al salir a la derecha O podríamos ir Por lo desgraciado, eso Los que no paraban de venir en el raideo A ver, qué más rabia te dejo Yo pensaba ir a por eso A los segundos que me han dicho Pero es que pa' eso hay que formear mucho azufre Que más Yo creo, ¿eh? Y no tenemos No, no tenemos ni de coña Tengo pa' hacer seis pepos como mucho ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Te voy a caer de puerta Pa' arriba y todo Sí, y no hay engranaje Con seis pepos no hacemos nada, loco Con ocho pepos no nos da pa' la de los otros No, pues es que sí, ¿eh? Ahora vengo Chavales, mira, ¿era con ocho pepos pa' los otros? Bro, con ocho pepos nos da pa' esto, ¿eh? ¿Sí? Sí ¿Lo reventamos? No, vamos Vamos Eh... Hostia, dos sacher Me los voy a llevar Lanza pepos Escaleras por si las moscas Explosivas del tiri, bro ¿Alguna pa' adentro? Oh Recargando Uh, le he dado a alguien ahí, ¿eh? ¿Sí? Me meto Alumbra, alumbra pa' adentro No veo bien Me toca carne Voy a poner escalera, ¿vale? También Vale, aquí hay uno durmiendo Se van a conectar ahora ¿Será subida o bajada? No, va No me meto, no me meto Ya me estás pepo, ya me estás pepo Baja, baja Me metes pepo Mete la explosiva a la echapa Mira lo que hay aquí Estos tienen chicha, bro Cuatro pepo No me... ¿Para el suelo me dará directamente? Tira dos Seis ¿Cuántas explosivas tienes? Toma 22 Pues eso es que me de pa'l suelo, ¿eh? Aquí te tira explosiva, aquí Métete aquí en el rincón Voy a abrir aquella puerta, pero tiene pinta... Eso es subida, yo creo, ¿eh? Yo le tiraría al suelo, la verdad, le voy a tirar al suelo, Guille Me quedo aquí en la esquina de esta, ¿eh? Sí Uf, ¿me mataré? Quítate de ahí, mejor Sí, quítate Sí, 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 me salgo ¿Me mataré yo? Bro, es que no ve, no tiene antorcha Toma Toma, antorcha Pégate ahí a la par y enciéndela, tío Que es que no me quiero matar Vaya cepazo, me he pegado, bro ¿Qué locura? No me curo yo Vaya cepazo, me he pegado, bro Como ves que alguien me deletea, ¿eh? Pego otra Sí, quiero abrir todos los suelos, pero... Pero nada Subida Era subida aquello Bueno, de todas formas, el armario tiene que ser eso Por cojones, el armario tiene que ser esto Vale Vale Mételo ahí explosivo al techo A ver si me da Aunque no creo que nos dé, ¿eh? Dale, bro 246 Yo creo que no da, ¿eh? ¿Al centro? Sí Dale más bien Bueno, sí, ahí Dale ahí ¿Cuánto ha dicho que tenía? Me quedan 40 Me quedan 40 Mira a ver si da Uf, 138 No da, ¿no? 119 ¿Cuántas te quedan? Nada Quédate aquí Quédate aquí, loco Ten cuidado De vez en cuando Mételo un tirillo Vaya a ser que reparen, ¿vale? Que se conecten a los mohillos y reparen, ¿sabes? Voy a ver si puedo hacer dos pepos Yo creo que sí Había quemando, ¿no? No sé si se queda donde mando Que, bro Hemos reído a esta casa, tío Y de pesados Todo el día Viniendo, viniendo Y viniendo Y viniendo De pesados, tío Pues Al pozamen Ya estoy guap, bro Bro, hay aquí 5 de azufres Me las voy a picar en un segundo, bro Suéltame el drop aquí Por favor ¿Está tirando un drop allí? Está pasando navio ¡Oh! ¿Qué? Bro, bro, bro ¿Qué cae? ¿Qué cae? No, que cae Que acaba de tirar un drop aquí, al lado Voy para allá Eh, bro ¿Me voy al drop ese o qué? Pues Como quiera Madre mía, no me jodas No, vamos a dar asco la del armario En serio, tío Voy a, voy a Ten cuidado, loco Que asco, bro Loco No, vale Loco Arche Loco 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 ¿Eres tú? No, 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 no Me han entrado, bro Me han entrado, me han entrado ¿Cuántos son? Uno Creo que hay un cuerpo que ha podido lutear, eh Lutealo y pásate para adelante Me va a matar Voy a 38 ¿Te ha podido lutear? Te va a matar, eh Es que así no se lutea, Guille Así no se lutea, bro Así no se lutea, bro Pasa el cuerpo de largo y se te queda bug Y lo puedes lutear Te he dado otra, eh Si no tengo arma, bro Si me la has pillado Ya está muerto Estaba mirando las palomas, tío ¿Eres tú? Si, estoy yo fuera, bro Madre mía Con lute en el techo Margarito ¿Eres tú de afuera? Está aquí, no, no Pía arma y mátalo Que no me entra nadie Madre mía ¿Cómo me duele? Tener dos MP5 en el inventario Y hacer lo que acabo de hacer Me duele que te cagas, tío ¿Cómo me duele, tío? Hacer eso Me duele a vaciar El quitarle la olo y la linterna Y ponérsela a un Thompson, tío No sabes lo que me duele Cada vez que hago eso Voy a casa, vale Yo debería de ir a vaciar también, eh ¿No queda nada importante dentro? Vete, si quieres, vete Si estamos al lado ¿Y si vaciamos ahí en la casa esa que hemos reideado? Vacía tú si quieres y te queda Lluvia y hace explosiva Tengo alguien aquí, bro ¿Hola? Mátalo No lo veo, estoy aquí en plan What the fuck, bro What the fuck, bro ¿Te mató? O sea, no estoy haciendo ningún ruido Y me entra mirando en el único sitio Venga, sí Sí me ha matado Sí, con deber, vaya No tenías nada, ¿no? ¿Eh? Me ha disparado a mí, eh Está ahí, nene ¿Por qué? ¿Por qué de repente no lo he escuchado más? No sé, pues desde ahí Desde esa dirección Sí, 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 lo tenía encima Pero de repente no se le ha escuchado Irse corriendo ni nada Kling Kling, tío Para desmuever el techo Pues está 200 Estaba 300 de vida, eh No 200 280 y algo, te he dicho No, no, mucho más Hemos tenido suerte Bro, cerradura 700 de scrap, metal Y poco más, bro, lo pillo, eh, 900 de pólvora Hay compo en la caja Pescado aquí para comer Nos coge todo, así que Ni te calientes Hostia, hay azufre aquí, no lo miras Tiro Tiro una chapa Tiro eso, vámonos, ¿no? Sí, me he salido ya No queda ya nada, ¿no? No, tío Aquí la casa aún no siquiera Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos Primico En el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!